Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, hoy vamos a hablar sobre los jinetes de las nubes. Estos son los defensores de Neomuna en Lightful. Pero antes, hay que hablar sobre su origen. En 2015 lanzaron esta capa, Tributo a los viajeros de las nubes, que de hecho hace referencia a los jinetes de las nubes. Dice, una capa que lleva el emblema de los viajeros de las nubes, los pioneros del primer éxodo. Los éxodos son las naves colonizadoras que fueron lanzadas durante el colapso para salvar lo que se podía de la humanidad, durante uno de sus peores momentos, por no decir el peor. Claro que en principio el peor está por venir, el segundo colapso. En fin, ahí fue cuando los mencionaron por primera vez. Entonces, este grupo, los jinetes de las nubes, mejor dicho los viajeros de las nubes por entonces, fueron los que colonizaron Neomuna, la capital de Neptuno. Fueron los únicos en lograr escapar al colapso. Los que no, los otros, que como que casi escaparon, se quedaron un poco a medias, fueron los que se quedaron en el arrecife y construyeron lo que hoy conocemos como el arrecife. Están los insomnes, que quedaron entre la luz y la oscuridad, y ahí es de donde surgieron, resumiendo. Pero estos son los que realmente lograron escapar aquel fatídico día, el colapso, y lograron establecer la capital Neomuna en Neptuno. Entonces, de entre los viajeros de las nubes surgieron los jinetes de las nubes. Como digo, los jinetes de las nubes no son simplemente viajeros de las nubes, son los defensores de Neomuna. Y se les considera los antítesis de los guardianes, en el sentido de que se ofrecen como voluntarios para defender, en lugar de ser elegidos. También hay que decir que tienen una vida útil muy corta, a diferencia de la inmortalidad de los guardianes. Y no simplemente comparando una vida normal con la de un guardián, que es inmortal, se podría decir en cierto modo. Sino que tienen una vida aproximada de unos 10 años. Por lo general, dicen, solo hay dos Cloud Striders, dos jinetes de las nubes a la vez, uno mayor y uno más joven. Sigo sin entender exactamente qué quieren decir con eso, pero es otro de los datos que sabemos. Entonces, como os dije antes, muchas naves coloniales, éxodos, intentaron escapar de la Tierra durante el colapso. La mayoría no pudo huir de sol y muchos terminaron formando lo que ahora se conoce como la Recife. Sin embargo, un éxodo transportó con éxito a un grupo de personas a Neptuno, donde finalmente se establecieron y se convirtieron en los ciudadanos de Neomuna. Entonces, los jinetes de las nubes son los ciudadanos de Neomuna que se ofrecieron como voluntarios para someterse a un proceso para mejorarse a sí mismos con nanotecnología a costa de una vida útil más corta, como digo, aproximadamente de una década, de unos 10 años. Entonces, con un par, ¿vale? No son guardianes, no son inmortales, pero con un par, dicen, vamos a mejorarnos con esta nanotecnología aunque vivamos 10 añitos de nada, ¿sabes? Con tal de defender esta ciudad. Supongo que porque merece la pena. Hasta que se lía todo en Lightfall. En fin, eso es casi todo lo que sabemos. Sabemos más. El personaje principal que hemos visto en el tráiler aparentemente se llama Nimbus. Aquí puedes ver más imágenes de él. Estas solo aparecen en el press kit de la página de Bungie, ¿vale? De la sala de prensa. Entonces, aquí podéis ver las otras dos imágenes en las que aparece Nimbus. Nimbus, además de un género de las nubes, seguramente tomará un papel importante a la hora de explicarnos qué onda con Neomuna, qué onda con ese grupo de personas que logró escapar al colapso. Nos pondrá al día, ¿vale? Respecto a los ocurridos. Y quizás sea también quien nos ayude a usar Strang, ¿vale? Atadura, la nueva subclase. Claro que en cuanto a la subclase se supone que es un poder que seremos los primeros en utilizar. Así que quizás no hay nadie que nos pueda enseñar. Habrá que ir probando. Pero eso es todo lo que sabemos sobre los jinetes de las nubes. Bueno, os mantendré informados en cuanto sepamos más y como no le daremos caña al iPhone. Pero, por ahora, decidme qué os parecen los jinetes de las nubes. Si habéis notado algo extraño, quizás algo que no haya notado. Es, de hecho, notable el hecho de que son como más grandes que una persona normal. Probablemente por las mejoras nanotecnológicas, esas que hemos mencionado antes. Pues, la armadura también se ve potenciada como... Se ve como un cíborg, ¿vale? Se mezcla entre nanotecnología y humanos. De hecho, técnicamente, pues, son un cíborg. Como veis, también tiene ese aspecto como de la oscuridad. Seguimos sin saber exactamente de dónde proviene esa nanotecnología. Sabemos que es más poderosa que la SIVA. ¿Vale? Lo cual les da, pues, un boost, ¿no? Porque no son inmortales, pero al menos tienen eso, ¿no? Está bastante cheto. Y en otro de los diseños, en esta imagen, aquí podéis ver como en la cintura trae algo parecido a una granada. No sé si llamarlo granada, ¿vale? Pero tiene una bola de nieve, lo que queráis. ¿Vale? Así que, por ahora, no sabemos mucho más de ellos. Eso sí, ya habréis visto en el tráiler que utiliza una de las armas que genera. Es decir, parece que sale de su cuerpo, la genera. Para disparar un cohete a una de las naves pirámides. Eso los convierte en los primeros en ser capaces de dañar una nave pirámide. Literal. Se supone que Marasov partió una con sus propias manos, pero eso fue un sueño, ¿vale? Aún no ha sido confirmado. De cualquier modo, sí. Será muy interesante conocernos. Por ahora, de nuevo, es lo que sabemos. Pero decidme qué os parece en los comentarios y os mantendré informados. Dicho eso, buen día. Mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y de verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.